Bienvenidos chicos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo la recompensidad de ese 30-0, de ese top 100 que conseguimos esta semana Ah que no, que no fue top 100 chavales con un 30-0, no me lo puedo creer Pero bueno, os traigo la recompensa del Elite 1, que si lo habéis visto en el resumen del 30-0 Os le dejo por aquí arribita en un vídeo, la verdad es que está muy guapo 2700 visualizaciones, si os ha ido la maldita o ya chavales con ese vídeo Y bueno, estoy muy contento con el crecimiento que está pegando el canal Deciros que esta semana no se me va a escapar el top 100, o sea, si hago 30-0 esta semana no se me escapa Así que si me queréis ver, ir a la descripción, abajo tenéis el Twitch Y esta noche a partir de las 12 o así estaremos en directo También deciros que os he traído este vídeo el viernes, ya que, pues ayer como sabéis He anunciado el lío de Montepillo y no nos dio los rojos No nos dio los rojos y quería traeroslo todo junto y nos lo han dado hoy, viernes, por la mañanita pronto Los he abierto y vais a ver ahora lo que ha tocado, chavales Vamos con el vídeo, a ver si nos dan a nosotros los rojitos, aunque creo que no nos lo van a dar Ahí está, Elite 1 con 30-0 Los pedazos de silverware Y no nos dan los rojos, no nos dan los rojitos A ver si nos lo dan después esta tarde, chavales Y vamos a abrir los sobres Y también va a abrir, como comprenderéis, los Division Rivals Vamos a darle cañita, no voy a leer mucho el chat ahora Voy a estar aquí abriendo los sobrecitos A ver si sacamos buenos jugadores Que después esto lo quiero en Youtube Vamos a ello, chavales Está fuera la música quitada de mirarlo antes de nada Sí, para que después en plan no me salte el copyright Y vamos a ello, chavales Vamos, Pereira Sí, aquí estamos, tío Aquí estamos abriendo las recompensas del 30-0, chavales A ver si es suerte A ver si es suerte Venga, va, primer sobre de 100.000 monedas Primer sobre de 100.000 monedas Tengo hasta tensión, chavales Esta fin de hoy le brilla Pero, a ver ¿Cómo puede ser que tenga un sobre de 100.000 monedas Y me toque Jovic? ¿Pero quién es Jovic? ¿Quién eres? O sea, es increíble, tío Que es un sobre de 100.000 monedas Que he hecho 30-0 El primer sobre de 100.000 monedas La mayor F de la historia ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es este sobre? Pero Qué sinvergüenzas son, tío Es que te lo juro Que son unos sinvergüenzas Que flipas Vamos a almacenar aquí a la gente, tío Me cago en la leche, chavales Venga, vamos Nada, hay que darle vuelta Hay que darle vuelta Venga, chavales Vamos a darle cañita Muchas gracias por tu follow Totito, tío Te agradezco un montonazo Vamos, Iván Voy a hacer hasta el truquito A ver, porque esto no puede ser Esto no O sea Vamos, no te pases No te pases que es de un icono Chicos Y claro, soy Mario Prime Kaka Moments Bienvenido al club Este le brilla, este le brilla Claro, es que no es lo lógico Y no camina Y no camina Pues muy bien Portero Perdón, perdón Me barro todo el cimbrel Es que es increíble, tío Es increíble Es que te ha tocado Llego el presumido Hoy Vamos, Jaime ¿Qué te ha tocado? Ardurito, brother O sea, lo estáis viendo No, no, lo estáis viendo Lo que me está tocando Con un 30 a 0 Y me está tocando Pero que no lo cuentas Está bueno Por lo menos me ha tocado Dembélé Siendo sincero Bueno, y Areola Tal, que es un maldito Mastodonte Perdonad por la tos, chavales Pero es que está siendo Lamentable O sea, está siendo lamentable En el momento Nos queda Un sobre de 100.000 O Black, Cazorla Y Mítico Hombre Lucas Pérez Estaba claro Pues no sé Un ratillo seguro Que estaremos Chavales Panditas Menos mal que las abrí Rápido Que tengo a The John Y hola Pues ni tan mal Tío, hombre Después lo van a dar Venga, va Que ahora viene lo bueno Esperemos, esperemos Chavales Venga Sobre de 125.000 Otra vez el truquito Chicos Otra vez el truquito Sobre de 125.000 Monedas Ya le he dado Ya le he dado Por favor Un iconito Le brilla Le brilla Vale, perfecto ¡Estots! ¡Tenemos dots! Alemán Portero ¿Quién es? ¡Ahí está! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Viniste! ¡Antonio Croce! ¡Antonito Croce! ¡Ni tan mal! ¡Ni tan mal! ¡Ni tan mal! ¡Sacamos dos en el sobre De 125.000 monedas Antonio Croce O Tony Croce Como lo queráis llamar A ver ¿Quién más hay dentro? ¡Chicos! ¡Ahí está! ¡Oh, na, na! Y ¡Oh! ¿Ves? Este sobre tiene Este sobre tiene cositas Chicos Tiene muchas Menos mal que habría y tal No sé qué A ver Se viene Ter Stegen Ojalá, tío Ojalá hubiera sido un Ter Stegen La verdad A ver, no sé cuánto valdrá Este Antonio Croce Pero bueno Oye, me salió un fake Y en un mega sobre Madre mía Diego, qué suerte Bueno, esto vale Este sobre Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Chavales, ya No sé Como que esto Renta abrirlo Bueno, bueno Ya el Giroud este con la Uy, uy, uy Pero bueno Trece repetidos Pero cuánto jugadores Este con el club, chavales O sea, esto es una locura Le van a dar todo esto Para arriba Y se vienen los sobres De 3 if, chicos Los sobres de 3 if Y bueno, antes Antes de esto, chavales Lo siento mucho Pero os tengo que poner un anuncito ¿No? Un anuncito rápido Antes del sobre de 3 if, chavales Algunos nos afectará Y mientras Vamos haciendo concentración Pura, chavales Guarda Sí, sí No, no voy a guardar Casi todos Jaime, tío Bueno 185.000 monedas Antonio Croce No, anuncio 30 segunditos, brother Quedan 20 ya Venga, dale Vamos a ver un poquito Cuánto vale este Antonio Croce Y le damos cañita, chicos Uy Ficharía a Pandita Si es para ser banda Ficharía a Icone O sea, para ser banda Mbappé Y si no a Icone Y si es para ser delantero Icone Me voy a gastar 10.000 por un pinche Es que es lamentable Bueno, chavales Vamos con los sobres Si le das con la nariz Toca algo, chavales Mirad No, no Cataos esto Cataos esto Que ya estéis todos por aquí Con la nariz Uy Ya le he dado Sobre de 3 tots De la liga Por favor Extremo derecho Uy Otra Antonio Uy Ter Stegen No Con 95 Uy Dos porteros Que son los que menos valen Tío Ter Stegen Sinvergüenza Nadie te llamó Y se hace el muerto Se hace el muerto Grande Gastón Por ese follow Tío Trae un montonazo Tío Muchas gracias Tengo que mirar, chavales Tengo que mirar Y Gerard Moreno Ahí está Gerard Moreno Ahí está Muy mítico Muy mítico Gerard Moreno Chicos El primer sobre Lamentable Lamentable No, no Hay que entrar de la tienda Otra vez Hacer como que No vamos a gastar mazo Los chivas points Grande pandita Por ese follow Tío Traezco un montonazo Vamos a hacer el truquito Y el último Con el codo Chicos Con el codo Sobre de 3 tots 30 a 0 Me he hecho Por favor Que me toque algo Un Messi Un Diego Carlos Un Ramos Un Baraján Otro alemán No, tío Otro Toni Kroos No, pero bueno Que me he hecho 30 a 0 Tío Que me he hecho 30 a 0 Y me está dando Toni Kroos Tónico Vamos a verlo dentro Porque estoy ahora mismo Rallado de locos No, no De locos A verlo Por favor Un Diego Carlos Alguien interesante Que valga monedas Por favor Ahí están Ahí están Se vinieron Yuri Berchiche Y Lucas Pérez 30 a 0 30 a 0 Para Yuri Berchiche Y Lucas Pérez Junto a Toni Kroos 30 a 0 Chicos Jugar FUTCHAMPION Hacerle el máximo resultado Para que nos den Dos cien Nos dejen fuera Y los segundos Chicos Nos den Una auténtica Mierda Muy bien Muy bien Muy bien Chicos Muy bien Vamos Vamos a abrirlo Venga va Dale va Yo digo solo que va a ser argentino Cien por cien Hacemos el truquito Me lo doy con la nariz Con la nariz Ya Se viene No, no Se viene Se viene con papá Bienvenido Baran al equipo Bienvenido Baran Ay Esto Español Central Por favor La Cabajano Cabajano Que me ha tocado Bambi Salgas de pinde Que tengo a Bambi Salgas Ay Dios mío Dios mío Bueno chicos Siento muchísimo No haberos por detrás Los rojos Esta semanita Os voy a hacer un resumen Así pequeñito De lo que me ha tocado Me ha tocado Antoine Griezmann Que bueno Es el mejor de todos Jano Black Para la portería Que seguramente lo utilice Y el último Que es el que Así menos cosas Ya me ha tocado Ha sido Santi Cazorla Cazorliti Chicos Una pena La verdad Que nos hayan tocado rojos Tan malillos Cuando apostaban Por ejemplo Los defensas Que me hubiera valido cualquiera Hubiera valido también un Messi Pero es lo que hay Chavales Y nada Deciros que Mañana tenéis el vídeo En el canal Del equipo Esta semana Quiero hacer Un montonazo de cambios La verdad Creo que me voy a cargar A 5, 4, 6 jugadores Depende Depende como de la cosa Y deciros Que si no estáis suscritos Y mañana queréis ver el vídeo Suscríbete Para que te avise Haber dejado un buen like En este vídeo Es esencial Para tu vida Para en general Tienes que dejar like En los vídeos Para ayudar a la gente Hay que ser altruista Y por último chavales Espero que lo hayáis pasado muy bien Que nos vemos En siguientes vídeos Y que disfrutéis de la vida Chavales Que es lo importante Hasta luego